¿Qué es la fotografía periodística? Las imágenes realizadas para un medio de comunicación necesitan de las habilidades del fotógrafo, tales como su inmediatez, y siempre tiene que estar en el momento oportuno, en el lugar adecuado, y también tiene que tener una gran capacidad de reacción ante las circunstancias que se le presente a fotografiar. En tanto la imagen documental, el fotógrafo, en mi opinión, puede intervenir la llamada realidad, siempre y cuando no se descontextualice el sujeto, ni se altere la información. En mi trabajo documental, tanto de cruda realidad, como en algún momento, algún punto de vista también más poético, registro las causas de la consecuencia de la falta de libertad y algunas formas de luchar por ella. La condición humana es el tema central de mi fotografía social documentalista. Una y otra vez, mi principal objetivo en mi fotografía ha sido documentar la vida de aquellos que viven marginados, aquellos que han sido excluidos por una parte de la sociedad o que han decidido apartarse por inconformidad. En mis ensayos visuales, intento fotografiar siempre el individuo en su contexto social para revelar las circunstancias difíciles en las que viven y las consecuencias que esto genera. Mi interés ha sido registrar estas injusticias e interpretarlas con mis fotografías. La imagen fotográfica, en mi opinión, parte absolutamente de la manipulación, de las decisiones que toma el fotógrafo antes de accionar el disparador en su cámara. No olvidemos que la fotografía es un acto de representación. La imagen fotográfica parte, en mi opinión, de la manipulación, a partir de las decisiones que toma el fotógrafo antes de accionar el disparador con su cámara. No olvidemos que la fotografía es meramente un acto de representación. Por ejemplo, el retrato es un género de la fotografía de prensa básico, elemental, y se da en circunstancias donde el fotógrafo interviene en todo momento. Desde que decide qué parte del sujeto va a fotografiar, perdón, dónde colocarlo para que haya una mejor situación de luz, qué parte del sujeto va a fotografiar, qué áreas estarán enfocadas o no. De hecho, la manipulación que la fotografía hace de la realidad comienza en la misma proporción de la imagen fotográfica, así como en su dimensionalidad. Más allá de la construcción de la imagen, antes que nada, en mi opinión, valdría la pena preguntarse si es una imagen realmente efectiva y si es una imagen propositiva o atinada para el propósito en el que fue creado. Durante el tiempo que existieron las Bienales de Fotoperiodismo en México, los fotógrafos tuvimos un espacio donde podíamos mostrar nuestro trabajo. En mi caso, siendo extranjero y viviendo en una ciudad que no era la Ciudad de México, sin conocer prácticamente a nadie en el mundo de la fotografía documental mexicana, tuve la gran oportunidad de destacar con mi trabajo a través de esta plataforma. Conocí a muchos colegas que realizaban un trabajo extraordinario, así como a críticos, curadores, mentores, gestores. De la imagen en el ámbito nacional fue, en mi opinión, un espacio de encuentro, de debate y de actualidad. Lamentablemente, tras su cancelación, no ha surgido ningún otro certamen en México que reúna este tipo de valores y que reúna también al gremio fotográfico en general. En el año 2005 se realiza la sexta Bienal de Fotoperiodismo en México y, por segunda ocasión, mi trabajo es reconocido en esta Bienal. A raíz de una gran polémica por la foto premiada, el Consejo Consultivo de la Bienal se volvió a reunir. De esta manera, en esta ocasión, ya no unánime, pero volvieron a ratificarme el premio, tanto como el World Preforo y la foto latina en París, que eran los lugares donde esta foto de alma en la azotea había sido premiada. Incluso, se entrevistó al fotógrafo taiwanés y él dijo en ese momento que si yo me hubiera inspirado en su obra, que repito, nunca fue así, él lo único que podría sentirse era muy halagado. De cualquier manera, una parte importante del gremio de los fotoperiodistas en México se sintieron realmente muy mal con esta decisión, se dividieron muchas opiniones. Yo, al final, renuncié el premio, lo doné básicamente a la institución de la Bienal para que se realizara un catálogo con las obras premiadas. Y, bueno, esto yo lo que tengo que volver a repetir una vez más, no conocía esta obra anterior que había sido realizada por este fotógrafo de Taiwán, perteneciente a la agencia Magnum, y el trabajo en general era de mi total autoría. En estos momentos estoy viviendo en la ciudad de Miami y continúo haciendo fotografía documental, continúo trabajando con una beca que también soy beneficiario por segunda vez del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA, y estoy trabajando en estos momentos con un proyecto que se llama Ni de Aquí Ni de Allá, que intento fotografiar las comunidades de mexicanos que viven en Estados Unidos, que es bastante numerosa, en ciudades como Los Ángeles, Texas, New York o Florida. Entonces, eso es lo que estoy haciendo en estos momentos. Gracias por su tiempo, gracias por invitarme a esta participación y muchas gracias. 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 Gracias.